It's a brand new day Nuevo día Vamos Ya nos vamos con Mike Hoy se va a quedar Aniel con Angelito Uh, esta fresco Pero si queríamos Permiso Por favor Bueno Ya llegamos de nuestra mañana Fuimos a dejar a Angel Y aquí esta Angelito jugando Un ratito, miren ahí juega De que tira los carros Por el deslizadero y después se tira El, la loquita Eh, siiii Muy bien Está fresquito En la sombra se siente fresquito Tírate, ven a traerlos Tírate Oh no Uy Ahora los agarra, va y los sube Y después los tira Y ahí se está jugando Yo, mientras tanto Voy a ir a aspirar el carro Ahorita mi amor, espérense Voy a aspirar el carro, ok Yo voy a aspirar un poquito el carro Porque está bien sucio Y voy a limpiar los asientos Entonces que adentro limpie Ya, adentro está limpio Entonces voy a aprovechar Bueno no el carro, sino mi casa Voy a aprovechar y voy a abrir acá todas las Puertas Y voy a tratar de limpiar Porque También uno tiene que andar limpio el carro Y la verdad es que se está bien sucio Y la verdad es que se está bien sucio So you don't know what you're doing And the walls are closing in Just remember where we're going And remember where we've been We can breathe underwater Nothing can hurt us anymore And as long as we're together It doesn't matter where we are And the walls are closing in Chicas con ese cepillito voy a limpiar Estas Ya le puse Ya le puse líquido Y lleva un poquito de agua Entonces ahora te lo vamos a restregar Para que queden blanquitas Y ya le puse Y ya le puse Y ya le puse Y ya le puse Una, una Una, una Estoy cansada No, yo digo que ya Me quedó bien Vean, limpiecito Estas ya se secaron también Vean la gran diferencia Vean, estas rápido se secaron Porque el sol está Está rico Entonces ya se secaron Le voy a poner un spray ahí Para que brille Y bien chula van a quedar Ok, desde ese día Lo que tengo ganas de hacer es Lavar aquí Lavar las ventanas Por fuera La pared Echarle agua Y restregarla Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita Aprovechando que ando acá afuera Que me siento activada Y que ya sude aquí afuera Pues eso es lo que vamos a estar haciendo Así es que las voy a dejar yo por aquí Aprovechando que está siendo En un delicioso clima de ¿Qué? ¡Ay, yo, Tato! ¡Ah! ¡Ay, yo, Tato! Ok, y ya terminamos Ya, oh, oh Se cayó Ya bañé a este hombre Y la verdad es que Se cayó Ok, agárralo Ya terminamos, chicas Miren Ya bañé a Angelito Y, oh, my God Yo estoy enamorada de este niño Me encanta ver a Angel con gorra A mí me gusta mucho ver a Angel papá con gorra Y ver a este hombrecito con gorra Me encanta Así es que puedo decir Que estoy enamorada de dos hombres No, 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 no Angelito Sí Te amo Te amo ¿Quieres comer? Sí ¿Quieres comer? Sí Ok Te amo No, eso no es comida Silly ¿Qué está haciendo? Un ojo Un ojo Un ojo Un ojo Un ojo Un ojo Mira cómo se hace ¿Qué opina el señor aquí? Eh, que Vamos a tener que comprar Picos No, tenemos que comprar A ver, si no está todo lleno Ya, tiene mucho hoyo Y aparte Mejor lo dejamos ahí Para que no crezca el zacate Allá Lo limpiamos Que no crezca el zacate Para que no entre el zacate A ver Ahorita vamos a Repanejar con la misma arena que hay Porque allá Allá tengo la cocina Sí, se hace más Se pone pozo Entonces Ay, no enseñé antes Como siempre yo Hubiéramos Hubiéramos visto De cómo estaba antes Pero bueno Sí, sí Sí, sí Sí, creo que sí Ajá Entonces así es como Mira que él ya arruinó el casco Ya le quitó una parte Mira Miren aquí Aquí hay más plástico Abajo parece Sí, hay un pedacito Que Que vinutillo ahí Ahí déjalo Ahí déjalo Vamos a echar aquí más arena Porque allá hay una esquina de arena Pero Aquí Ángel ya sople tío Bailenista que no aguanta Por poner la piscina Ya está en todo Vamos a tirar bien el plástico Ahí es la de aquí Así va Ajá Para no estar teniendo que entrar y buiriar Estamos aquí Mi amor Limpiando Limpiando Para poner la piscina Para que tú puedas nadar No tengas miedo Ahí de que Ay no Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ay no Ya tengo miedo Del agua Tengo miedo Del agua Miren ya fuimos a comprar a Home Depot Esta carpa Porque antes Este árbol Es el que nos daba sombra Pero también le daba mucho trabajo a Ángel Porque tiraba muchas sombras Entonces Ya compramos esta carpa Para que Sobre la carpa Vamos a poner La piscina Va a quedar Súper bonito Mejor quedar Sí ¿Verdad? Sí Que el año pasado No queríamos gastar mucho Toda la piscina costó No Y también porque tuvimos que gastar en tierra Después en arena Después compramos esos Plásticos Que son más baratos Que esta Esta carpa Entonces El año pasado Sí quisimos Como ahorrarnos este dinerito Pero pues este año Sí pensamos que sí Valía la pena Bueno y como ya no teníamos El gasto de la piscina Porque Ya la habíamos comprado Aquí quiero poner unas palmeras Ahí Y allá En aquel Tronco ¡Suscríbete al canal!